Hola y Flor de María Ojuela, la suscriptora me pidió que le entregara el sobre y que no se lo diera ante cámaras por seguridad suya y porque ella quiere que esta donación quede solo entre el conocimiento de Dios, de ella y de nosotros, entonces aquí le entrego a doña Regina, esto viene con mucho cariño, quiero contarle que ella casi a diario me pregunta por don Juan de Dios, ella me pregunta cómo se encuentra don Juan de Dios, nosotros siempre estamos acá en comunicación con usted y le podemos informar a ella, verdad que por el momento pues en lo que cabe, verdad, don Juan de Dios está bien, entonces quiero decirle que ella le tiene un cariño muy, muy, muy especial y por eso le envió esta ayuda. La verdad le agradezco mucho, no la conozco, pero Dios sí la conoce y Dios la va a seguir bendiciendo grandemente porque sí, como dice la seño, Dios sabe en qué momento los va a mandar, porque sí estamos muy mal ahorita, verdad, económicamente, muy mal, pero yo la le doy gracias a Dios por que existen personas como ustedes, verdad, y que Dios me la bendiga por esta ayuda que me están dando y créanme que Dios no se queda con nada, Dios ve y Dios se los va a multiplicar, no sé, pero van a venir las bendiciones de parte de Dios, que Dios me lo bendiga bastante, gracias. Y ahí está don Juan todavía, Dios lo tiene con vida, todavía está respirando porque cada día que amanece yo voy y voy a ver, así como él está ahorita, él está muy delgadito, ya él ya poco a poco se está, de como apagando, sí, su cuerpo, él se está deteriorando, deteriorando un poco a poquito, él ya está más, ya más delgadito, delgadito, porque ya no me comió, ya él solo quiere suero, pero yo no se los había podido comprar, pero le voy a ir a comprar, gracias por esta ayuda, ahorita se los, más a rato se los voy a comprar, le voy a comprar sus sueros y que eso le, lo mantenga un poco así con ánimo, verdad, pero ahí está, Dios lo tiene todavía con vida, y todos modos, cualquier cosa, yo rapidito lo llamo a ustedes, porque yo sé que ustedes están al pendiente ahí de nosotros, verdad, y yo así digo, verdad, cualquier cosa a ustedes lo llamaría, por favor, siempre piense rápido en nosotros, ahí estamos nosotros, a la hora que sea, usted llámenos, y nosotros nos venimos, siempre y cuando, verdad, Dios permita que estemos ya fuera de trabajo, o que estemos en un lugar cerca, porque a veces nos toca irnos lejos, verdad, pero Dios va a permitir que todo, que todo esté bien, y gracias doña Regina por describir a los suscriptores cómo se encuentra don, don Juan de Dios, porque por lo mismo es de que no enfocamos imágenes con él, porque la verdad sí son muy impresionantes para ustedes, verdad, entonces, y también por respeto a la familia, no se ha hecho, pero gracias por describir y contar cómo está él, y esperamos corazones para poder ayudar más a don Juan de Dios, que así que, que sus últimos días sean lo más confortable posible, si se puede decir con estas palabras, porque lo que nos está describiendo doña Regina, pues que lamentablemente no tiene pero ni para un frasco de suero, que es lo único que a él en realidad ahorita lo está alimentando prácticamente, verdad, doña Regina, entonces pensamos que, que es necesario mostrarle estas imágenes al público, verdad, doña Regina. Sí, claro que sí, con mucho gusto, verdad, porque la verdad sí que sería bien que pasaran, verdad, para que las personas se dieran cuenta que lo que yo digo que sí es cierto, verdad, pueden pasar, verdad. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Sí? ¿Se siente bien? Qué bueno don Juan de Dios, nos gustó mucho venir a verlos. Bueno. Siempre pensamos en usted, lo queremos mucho. Ahí le venimos a dejar hoy una ayuda. Sí. Para que usted tome su suero, y que le compren sus pañales también. Bueno. Vamos a venir otro día y nos va a esperar, ¿verdad? ¿Sí? A ver si... Sí, pues sí. ¿Te digo? Sí, pues sí. Tiene sed. ¿Tiene sed? Ahorita le va a dar a doña Regina un poquito de agua o no sé qué es lo que usted quiere tomar. ¿Quién quiere? Quiero un juguete. Bueno, don Juan de Dios, lo queremos mucho, oye, que Dios lo bendiga y vamos a regresar otro día. Nos vemos, don Juan de Dios. Bueno, gracias. ¿Te cuida? Bueno, gracias. La verdad es que uno como ser humano, uno se queda sin palabras. Doña Regina, yo la admiro mucho por esa valentía que usted ha tenido. Sabe que la queremos mucho y yo le doy gracias a Dios por habernos enviado a este caso. Recuerdo el día que usted se comunicó al canal y con Diego, pues decidimos venir a visitarlos por primera vez. La verdad es que sí me duele mucho estas imágenes. Hace como que la semana pasada fue que venimos, ¿verdad, doña Regina? Él todavía se veía un poquito mejor. Hablaba con más ligereza. Muchísimas gracias, doña Regina, por dejarnos pasar a lo más sagrado, ¿verdad? Porque es la vida de su esposo. Muchísimas gracias por su confianza también. Y mil disculpas. Me disculpo ante usted, ¿verdad? Porque sé que son imágenes que solo se quedan en familia. Pero lamentablemente, pues, tenemos que grabar esto, ¿verdad? Para poder tocar corazones. Yo sé que Dios siempre toca corazones a los suscriptores que ven estos casos. Los que en verdad necesitan. Yo sé que siempre hay suscriptores que dan una respuesta positiva. Como decimos, ¿verdad? Somos más los mejores, ¿verdad? Y es lo que siempre se ha agradecido en este canal. Que hay muchísima gente de buen corazón. Dios envía ángeles. Y esperamos en Él que esta vez no sea la excepción, ¿verdad, doña Regina? Esperamos en Dios que vengan muchas bendiciones a este hogar. Y que usted pueda salir de esta depresión, doña Regina. Yo sé que es duro, pero usted siempre ha sido una mujer trabajadora y muy valiente. Porque esto, así que, solo los más fuertes y los más valientes soportan este, cómo decir, esta gran prueba que Dios pone. Porque esto es una prueba, doña Regina. Y yo sé que Dios le va a dar su propia fortaleza para que usted vuelva a salir adelante primeramente. La verdad que sí, como dice el señor Nancy, ¿verdad? Que yo soy la única que lo veo así, día y noche. Él me dice, abrázame, acércate a mí, abrázame. Bueno, le digo yo, me acerco. Empiezo a platicar con él. Bueno, sí, son momentos muy difíciles, ¿verdad? Pero en todo esto sé que Dios está a mi lado y Él es el que me da fuerza. Y le pido a Dios que me saque de esto. Me va a sacar de todo esto y... Dice que todas las cosas les ayudan para bien a uno, dice la palabra de Dios. Y yo sé que yo voy a tomar todo esto para bien, ¿verdad? Pero sí le pido a Dios fuerza, mucha fortaleza. Y agradecida nuevamente con ustedes. Primeramente con Dios, ¿verdad? Y ustedes porque el día que llegaron, ¿verdad? Ustedes rapidito llegaron. Dios todo lo hace. Tomaron el caso desde el primer día hasta la fecha, ¿verdad? Ustedes han estado llevando el caso de Él. Y sí, cada día está peor, ¿verdad? Están esperando la última palabra que la tiene Dios, ¿verdad? Es la última. Y les agradezco a todos los suscriptores que por ellos esto está, ¿verdad? Este canal existe, ¿verdad? Dios los bendiga a todos y gracias por su ayuda, ¿verdad? Pudieron ver las imágenes de Él, ¿verdad? Que son fuertes, ¿sí? Porque cada día Él es campeón, ¿verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Esperando. A ver qué. ¿Qué va a pasar? Estamos esperando la vuelta a Él. Muchas gracias. Bueno, doña Regina, entonces nosotros nos despedimos. Y recuerde que siempre estamos para servirle. En cualquier momento no dude de hacerlo. Siempre nos puede llamar. Y nos vamos a despedir. Esperando al Dios regresar muy pronto. Y gracias por dejarnos pasar, doña Regina. Gracias a usted. Se cuida, doña Regina. Gracias. 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 Gracias.